Escuchame Merlot, estoy preocupada por Emilia porque no aparece desde ayer y tengo mala espina, viste. ¿Cómo? ¿Por qué no me dijiste antes? Porque pensé que iba a volver a dormir, pero no volvió, dejó el teléfono, Regina no la vio y no le quise insistir a Regina, viste, como está, bastantes cosas tiene. ¿Me preguntaste en la bodega? Sí, la llamé a Mecha, pero no fue, no volvió al juzgado tampoco. Lo estaba buscando a Paula, el amigo de ella que no aparecía. Pero bueno, no sabemos, yo la verdad es que no perdería tiempo y saldría a buscarla. Bueno, vamos, vamos. China, no dramatice, vení con nosotros si querés. Escuchame, querida, yo sé que esto te molesta, pero ¿sabés qué? Si no recurro a mi hijo, ¿a quién le voy a pedir ayuda? No tenés que ser tan trágica, China, vámosla, buscamos y volvemos, te estoy diciendo de serio que venís. Pero además, escuchame, es tu marido, Lucas, te quiere a vos, tesoro. No estoy llorando por eso. ¿Y por qué lloras? A ver, estás sensible, ¿por qué lloras? Yo la vi. ¿Eh? La vi a Emilia cómo se la llevaban. ¿Qué? Sí, que ayer cuando fui a su casa entré y la vi a Emilia ahí y vi cómo dos tipos entraban, la agarraban, se la llevaban, la seguí a ver qué pasaba y vi cómo la metían adentro de un auto. Y más lejos estaba Rafael mirando todo y yo vi todo y me callé la boca, perdón. ¿Ayer? ¿Ayer? No te vas, no te vas, no te vayas, hablemos, hablemos, Lucas, por favor. ¿A qué parte no tenés que Rafael le puede hacer algo? ¿Só capaz de hacer cualquier cosa? No, no, por cierto, no te entiendo, no te entiendo, no te entiendo, no entiendo. No, 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 yo estoy tratando de sacarla del medio, era la única forma de sacarla del medio, Alicia, perdón, no lo hice a propósito. Pero Carolina, no te castigues. Yo quería hacer feliz con Lucas, no sé. Está bien, yo te... Eva, ¿por dónde te vas a mandar? ¿Por el fondo? No, todavía no. Iba a aprovechar la noche, pero no sé qué carajo pasó que se despejó. Voy a cambiar el plan. ¿Cómo la tienen? No, así no me sirve. No, bueno, cuando yo les avise, me la traen, si no es muy arriesgado. ¿Está bien? Tenerla ahí hasta que yo les dé la orden de traerla. ¿Estamos, mono? Ahora digo yo, ¿vos no te cansás de meterte en mi vida? ¿Y vos no te cansás de ser tan mierda? ¿A dónde está Emilia? ¿Dónde la tenés? No te voy a decir dónde está Emilia. No te voy a decir. No te voy a decir. Emilia fue... es raro, no fue a escuchar el veredicto, no sé, debe estar con Luca, ¿no sabés algo? No, no sé nada, no sé nada tampoco, no tengo ni idea. ¿Hola? ¡Hola, Mecha, soy yo, Luca! Luca, ¿dónde estás? A ver, dame. ¡Ey! ¿A dónde estás que no estás festejando conmigo, con tu hermano mayor? Antonio, Antonio, escuchame. Rafael tiene Emilia. ¿Qué? Tenés que encontrarla antes que esa basura la lastime. ¿A dónde estás? ¿En la casa de Rafa? Sí, me tiene acá encerrado. Ay, por fin, ministro. La china vio que se la llevaban Emilia. Este tipo está totalmente loco, le va a hacer algo. La va a matar, la va a matar, la va a matar. Y me lo dijo a mí, me lo dijo a mí. Me dijo que si no estaba con él, la iba a matar. Cuidado, pará, 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 pará. Levantate, levantate que lo voy a llamar. ¿A quién vas a llamar? Este enfermo lo voy a llamar, a ver a dónde está. Hoy quiero buscarlo, hoy quiero buscarlo, no hay que llamarlo. Calmate. ¿Qué pasó con el juicio? Contestado. Nada, el juicio, nada, ya está, ya fue. Solvieron, hay que llamarlo a Berlanga y hay que decirle que lo salga a buscar con toda la gente. Vamos, vamos, pero nosotros tenemos que ir. Vamos, vamos, todo. Vamos, vamos, todo. Ya está, mi amor, ya está, ya pasó. Ya pasó, ya pasó, ya está, ya está, mi vida. Ya está. Ya está. Ya está. Eh, Miguel. Ha, Miguel. Hey. Hey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Emilia Emilia, ¿qué es esto? ¿Qué nace? Puede ser Emilia, no Miguel Miguel Ay, mi hija, mi hija querida Ay, no puede ser Ay, nunca Ay Tu hermanito Ya está, ya está, Emi, está todo bien, ¿sabes? Si te voy a cuidar, vos no te preocupes No nos podemos quedar mucho tiempo acá Vos te tenés que ir hoy mismo de acá No, yo no me voy a ir a ningún lado Emilia, casi te matan Casi te matan ¿Qué me hicieron esos tipos? Esos tipos... ¿Por qué estabas vos solo ahí? No estaban los demás de la logia Porque no siempre participan todos los de la logia Estos eran aprendices que no van a parar Hasta encontrarte y matarte Nos tenemos que ir No me voy a ir a ningún lado, te dije Yo te dije que te iban a querer sacrificar Vos no me creíste Créeme ahora Créeme, dejame cuidarte ¿Cómo está Antonio? ¿Qué sé yo cómo está Antonio? ¿Qué pasó? Ya debe haber terminado el juicio Pásame el teléfono ¿Para qué? Pásamelo, quiero saber qué pasó con mi hermano Dame No se puede entregar todo el mundo que estamos acá, Emilia Quiero saber qué pasó Hola, Mercedes, soy yo Emilia, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? Tranquila, estoy bien, no te preocupes ¿Qué pasó con Antonio? ¿Ya dieron el veredicto? Sí, lo absolvieron, ya está en libertad Ay, no te puedo creer, qué alegría ¿Y dónde está? Quiero hablar con él Se fue con Lucas a buscarte ¿Dónde estabas? Es muy largo de explicar Ya te voy a contar Quiero hablar con Antonio ¿Sabés dónde está? Bueno, llámalo a Lucas, tienen que estar juntos Dale, 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 lo llamo, después hablamos Gracias, un beso Bueno, vamos ¿Con quién vas a hablar ahora, Emilia? En la casa de Rafael Hola Antonio Emilia, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Tranquilo, estoy bien Decime, ¿qué te pasó? ¿Te hizo algo Rafael? Ya vamos a hablar, ya te voy a contar Me dijo Mercedes que te declararon inocente ¿Cómo estás? No lo puedo creer No, te juro que yo tampoco ¿Y dónde estás ahora? Te quiero ver Estoy acá, en la casa de Lucas ¿Por qué tenés esa voz? ¿Pasó algo? Amy, escúchame Miguel falleció ¿Qué? ¿Puede ser? ¿Qué le pasó? No sabemos, todavía es todo muy raro Lo dejamos en el hospital para que le hagan la autopsia Lucas está muy mal Me imagino ¿Estás con él? Sí, sí, estoy con él Ni bien sepa algo, te llamo ¿Y quién murió? No sé, no me dijo nada más Antonio Quiero ver qué le pasa No, pero vos no podés salir No podés salir de acá Yo te dije que no me voy a quedar acá encerrada ¿Vos no entendés que te quiere matar? ¿No entendés eso? ¿Y qué querés que haga? A ver, ¿querés que me quede acá y espera que me vengan a buscar? No, quiero que me dejes cuidarte Quiero pensar qué hacer Bueno, yo quiero ir a estar con mi hermano Y quiero saber qué le pasó a Miguel Emilia Si querés ayudarme, andá a la comisaría y denuncia todo lo que sabés de la logia Si lo hubieses hecho antes, todo esto no habría pasado No hay miedo, este... Lucas Ey, me he hecho Lucas, Lucas No lo pude ayudar, me he hecho No lo pude ayudar No lo pude ayudar, me he hecho Soy una mierda No, 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 no Tranquilidad No te he hecho la culpa, vos no tenés nada que... Me vino a pedir ayuda acá, no puedo hacer nada Me, 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 yo no puedo hacer nada Ey, eh... Antonio, soy yo otra vez Quiero hablar con Mercedes para saber cómo está Lucas Mal, está muy mal Estás en la casa de él, voy para allá, lo quiero ver Emilia está en la china Sí, entiendo, entiendo Bueno, después lo llamo entonces Un beso Me tengo que ir Te acompaño Si no querés perder tiempo, andá a la comisaría y denuncia todo lo que sabés No, 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 no